...también al actual presidente Iván Duque, que desde el primer momento, desde el Senado, aquí está, donde él se estaba pronunciando hace cuatro años por la detención arbitraria que estaban cometiendo contra mi hijo Lorenz Salé, no solamente él, sino todos los demócratas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también se pronunció y saben de la arbitrariedad que cometieron con mi hijo Lorenz Salé. Lorenz Salé lleva cuatro años injustamente detenido, preso, ha sido torturado, ha pasado por la tumba, por el helicoide, han pasado por dos motines y se encuentra ahí mal de salud, con 52 audiencias preliminares diferidas. Le hago un llamado al actual presidente de corazón y yo sé que él de corazón, él levantó su voz por Lorenz Salé y quiero que en este momento, le quiero pedir como madre, yo no soy diputada, ni fiscal, ni nada que se le parezca, yo soy una madre que estoy clamando por la libertad de mi hijo. Son cuatro años, cuatro años de tortura, cuatro años de que está enfermo en los calabozos de la policía política de Venezuela y es momento que el presidente Iván Duque junto a la vicepresidenta Marta Lucía actúen. Pero de corazón les digo, no quiero un apoyo de redes sociales, yo quiero una solidaridad que actúen, que actúen por la libertad de mi hijo que se encuentra en el helicoide con 52 audiencias preliminares diferidas. La ONU determinó que era una detención arbitraria donde los dos estados están comprometidos, el Estado colombiano y el Estado venezolano. Y Juan Manuel Santos fue el que inició esta serie de tortura y violaciones de los derechos humanos, no solamente contra Lorenz, contra mí, contra mi familia. O sea, le hago un llamado de corazón al gobierno colombiano, al actual gobierno colombiano, por la libertad de mi hijo. Que actúen, pero repito, que no sea por las redes sociales, sino que actúen verdaderamente por la libertad. Ya basta, destruyeron mi familia. El presidente Juan Manuel Santos, de aquel entonces, me destruyó y entregó a mi hijo, que tiempo después fue galardonado premio Saharo por libertad de conciencia. Como un premio Nobel, fue capaz de hacer esa atrocidad, de incumplir con los tratados internacionales. Ese es mi llamado en este momento, por eso me encuentro aquí, dirigiéndome a todo el pueblo colombiano que siempre me ha apoyado y ha continuado mi lucha hasta el momento. Pero específicamente, ¿cómo debería? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!